Ante presión porque la ayuda federal a Puerto Rico es visiblemente insuficiente, el presidente Trump y su gobierno suspendieron una ley naviera para permitir que barcos de cualquier bandera puedan atracar en la isla con asistencia y mercancía. La ley Jones se suspendió solamente por 10 días. El senador John McCain pidió una suspensión indefinida. Es una consideración, o sea, aquí el propósito es ayudar al pueblo puertorriqueño en lo que necesiten. El reto que enfrenta Puerto Rico es un reto nacional para todos nosotros. El presidente Trump tuiteó hoy que la red eléctrica está totalmente destruida. Agregó que en la isla hay un gran número de generadores, comida y agua. Fema envió unos 200 generadores. 95% de la isla permanece a oscuras y la asistencia no llega a la gente. Esa logística de que el gobierno federal nos ayude enviando personal para hacer esto es lo importante porque de lo contrario no le va a llegar directamente a la gente. Para encabezar el masivo esfuerzo, el Pentágono nombró al teniente general de tres estrellas Jeffrey Buchanan, veterano del ejército en Irak, que llega hoy a San Juan. Establecerá su cuartel en el centro de convenciones. El único organismo del gobierno federal que tiene la capacidad de encabezar el esfuerzo de corto plazo logístico es el ejército y el departamento de defensa. Son expertos en entrar en áreas difíciles. El general Russell Honoré, quien encabezó la respuesta a Katrina en Nueva Orleans, dijo que ciertas decisiones debieron tomarse desde hace ocho días. Al presidente no le importan los pobres ni la gente de color, afirmó a la cadena CNN. Este es el momento de usted, señor presidente, reunir todas tus fuerzas, para reunir esas fuerzas para dárselas al pueblo de Puerto Rico. El general Buchanan se enfocará con urgencia en establecer los canales de distribución por tierra al interior del país. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.